Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En esta edición, les traemos una historia que ha causado gran revuelo en el mundo de la defensa. La prueba de la táctica de ataque espacial fantasma por parte de China. Según informes, China llevó a cabo una simulación en la que probó esta táctica contra defensas antimisiles enemigas. La táctica de ataque espacial fantasma se basa en enviar una gran cantidad de pequeños satélites al espacio, que luego se dividen en grupos y realizan maniobras impredecibles para evitar ser detectados y destruidos por los sistemas de defensa antimisiles del enemigo. Una vez que los satélites están en posición, pueden ser utilizados para lanzar ataques contra objetivos terrestres o para proporcionar inteligencia y apoyo en tiempo real a las fuerzas terrestres. Esta nueva táctica ha sido vista por muchos expertos en defensa como una amenaza potencialmente seria para los sistemas de defensa antimisiles actuales. Algunos argumentan que los sistemas de defensa antimisiles no están diseñados para lidiar con grandes cantidades de objetivos pequeños y móviles como los satélites de ataque espacial fantasma. Aunque China ha afirmado que esta prueba fue solo una simulación y que no tiene intención de utilizar esta táctica en situaciones reales, muchos expertos se mantienen escépticos. La creciente rivalidad entre China y otras potencias militares del mundo ha llevado a un aumento en la carrera armamentista, y algunos temen que este tipo de tácticas puedan ser utilizadas en el futuro en conflictos reales. Esta historia ha generado un gran interés en la comunidad de defensa y en todo el mundo, y esperamos que continúe siendo un tema de discusión en las próximas semanas. 2. La siguiente noticia nos habla sobre las relaciones entre China y Rusia, dos potencias mundiales que han fortalecido su alianza en los últimos años. En una muestra más de esta estrecha colaboración, el diplomático de más alto rango de China, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, ha llegado a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lebrou. Durante su encuentro, ambos líderes han destacado la fortaleza de la amistad entre sus países, señalando que esta relación es tan sólida como una roca. Han reafirmado su compromiso con la cooperación estratégica en una amplia gama de temas, desde la economía y el comercio hasta la seguridad regional y global. Además, han coincidido en la necesidad de fortalecer la colaboración en la lucha contra los virus y en la promoción de la paz y la estabilidad en el mundo. Esta reunión se produce en un momento en que China y Rusia están fortaleciendo su cooperación en medio de recientes tensiones con los Estados Unidos y otros países occidentales. Los dos países han forjado una alianza estratégica que se ha vuelto cada vez más importante en el escenario mundial. Como resultado de esta reunión, se espera que China y Rusia sigan colaborando estrechamente en una amplia variedad de temas internacionales, lo que reafirma su compromiso con una cooperación mutua que se basa en el respeto y la confianza, entre otras noticias. Esta semana, un incidente en la visita del presidente Jobán a Polonia ha generado controversia y preocupación en todo el mundo. Un miembro del equipo presidencial cayó por las escaleras del avión presidencial Air Force One mientras se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Varsovia. El momento de la caída fue capturado por varias cámaras y se ha vuelto viral en las redes sociales en cuestión de minutos. Las imágenes muestran claramente cómo el miembro del equipo intenta descender por las escaleras y, de repente, pierde el equilibrio y se desploma hacia abajo, golpeándose duramente en el suelo. Afortunadamente, el individuo fue atendido inmediatamente por el personal médico y no sufrió lesiones graves. Sin embargo, este incidente ha generado preocupación sobre la seguridad del presidente Biden y su equipo mientras se desplazan por el mundo en la gira internacional. Además, ha provocado una serie de preguntas sobre la seguridad de las escaleras del Air Force One y la necesidad de actualizar y modernizar la tecnología utilizada en la aeronave presidencial. El incidente ha sido reportado por varios medios de comunicación y ha generado una gran cantidad de comentarios y discusiones en línea. La caída del miembro del equipo presidencial ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales y cómo los ciudadanos de todo el mundo pueden estar conectados e informados al instante sobre los eventos que ocurren en cualquier lugar del planeta. En resumen, el incidente en el avión presidencial de Biden ha sido un recordatorio de la importancia de la seguridad en todos los niveles. Otra noticia que les informaremos hoy. Hoy nos llega una noticia que ha dejado a la comunidad científica en SOC. Un equipo de investigadores ha identificado una nueva clase de asteroides ricos en agua. Este descubrimiento es significativo, ya que los asteroides son cuerpos celestes que contienen información importante sobre la formación de nuestro sistema solar. Además, la presencia de agua en estos asteroides abre la posibilidad de que puedan ser utilizados como fuente de recursos para la exploración espacial y la colonización. Los investigadores encontraron estos asteroides en la región principal del cinturón de asteroides, que se encuentra entre Marte y Júpiter. Estos asteroides son distintos a los que se conocen hasta ahora, ya que su composición es diferente y contienen una gran cantidad de agua. Según los científicos, estos asteroides podrían haber sido formados por la colisión de cuerpos helados, lo que explica la presencia de agua en su interior. Además, se cree que estos asteroides podrían contener otros compuestos volátiles, lo que los convierte en una fuente potencial de recursos para la exploración espacial. Este descubrimiento ha generado gran interés en la comunidad científica y en la industria espacial, y se espera que haya una mayor exploración de estos asteroides en el futuro cercano. La posibilidad de utilizar estos asteroides como fuente de recursos podría revolucionar la exploración espacial y abrir nuevas posibilidades para la colonización de otros planetas. Este es un descubrimiento emocionante que nos abre una nueva ventana al universo. Manténganse atentos para más noticias y desarrollo sobre este tema. Otra de nuestras noticias, noticias de ChatGPT. Hoy hablaremos sobre algunos de los personajes más controvertidos en el mundo actual, Biden vs. Trump, Musk vs. Besos. ¿A quiénes considera como, controvertidos, el ChatGPT? Comencemos con la política. El enfrentamiento entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, ha sido una de las rivalidades políticas más intensas y divisivas de la historia reciente. Biden ha sido criticado por algunos por su manejo de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, mientras que Trump ha sido criticado por su manejo de la pandemia y por sus comentarios controvertidos sobre la comunidad LGBTQ y otros grupos marginados. Sin embargo, ambos tienen una base de seguidores leales y apasionados que están dispuestos a defenderlos a toda costa. En el mundo empresarial, el enfrentamiento entre Elon Musk y Jeff Bezos ha sido igualmente acalorado. Musk, el fundador de SpaceX y Tesla, ha sido elogiado por algunos como un visionario y un innovador, mientras que otros lo ven como un charlatán y un manipulador. Por otro lado, Bezos, el fundador de Amazon y Blue Origin, ha sido criticado por algunos por su dominio del mercado y su trato a los trabajadores de Amazon, pero también ha sido elogiado por su visión y capacidad para crear una de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, ambos tienen una base de seguidores leales y apasionados que están dispuestos a defenderlos a entonces, a quienes considera como controvertidos el chat GPT. Bueno, en última instancia, depende de la perspectiva individual de cada persona. Sin embargo, lo que es seguro es que tanto la política como los negocios están llenos de personajes polarizadores y controvertidos, y que estos enfrentamientos continuarán siendo fuente de discusión y debate en el futuro previsible. Gracias por unirse a nosotros en las noticias de chat GPT. Nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.